En esencia, la profesión farmacéutica siempre ha sido asistencial y lo que hemos ido es dotándonos de más herramientas para concretar, para homogenizar, para facilitar esa intervención que, como también bien decía Carlos, tiene que ser reproducible en todo el sistema para que sea reconocida. Bueno, yo creo que la pandemia ha sido también un momento de oportunidad. Creo que el farmacéutico en la oficina de farmacia y en otros ámbitos profesionales ha respondido como se esperaba de él, ha garantizado la dispensación, ha podido hacer intervenciones importantes cuando ha habido algún problema, medicación hospitalaria, etc. Creo que la farmacia ha respondido durante la pandemia y eso hace que el momento actual sea especialmente adecuado, tanto por los aspectos tecnológicos, como decíamos antes, por un consenso cada vez mayor de estas necesidades para dar un paso más, para que la farmacia de manera unánime, de manera coordinada con otros sectores, con la administración, con otros profesionales, empiece a dar ese paso en reconocimiento, en intervenciones remuneradas relacionadas con la seguridad del medicamento, en el desarrollo de una carrera profesional que realmente rompa de una vez por todas ese equilibrio que hay entre procesos y protocolos bien implementados y la universalización de estos procesos. Individualmente, como individuos aislados, no tenemos gran impacto, no tenemos gran relevancia. Es cuando actuamos de forma conjunta como una verdadera red de oficinas de farmacia, y no me quedo aquí, como una verdadera red de colegios de oficiales de farmacéuticos, como una verdadera red de profesión, cuando tenemos visos de conseguir ese objetivo. Gracias. 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 Gracias.